Hola, soy Aero39 y vamos a probar un Free2Play de Steam Marvel Heroes, me llama mucho la atención, los vídeos que vienen están bien, tiene buena pinta, debe ser ya un poco antiguo, voy a ver algunas características, en caso que siguen saliendo cosas sobre él, es gratuito, así que hay que probarlo, los Free2Play son juegos como otros cualquiera, así que os lo recomendaré o no, porque tarda bastante en descargarse y habrá que ver la descarga, pues vamos al lío, que me río. Pues muy a mi pesar, Marvel Heroes no se ejecuta, si lo es gratis, ya se sabe, así que he decidido, me he decantado por este, RideRacer, que también es Free2Play, parece de carrera de coche, aunque yo tengo NASCAR, pero NASCAR es muy difícil de manejar, lo probaremos a ver. Hola, hoy de gratis programa he seleccionado un aporte de los que hay, el que me ha parecido más interesante, que es Internet Download Manager 317 Build, se me abre J Downloader, y es para hacer descargar más rápido, vamos a probarlo, y a comprobar que está correcta el aporte, los aportes hay que mirarlos a diario, porque de un día para otro desaparecen, copiar la ruta de enlace, es de Mega, ya se me descargan los enlaces de Mega sin problema, ayer no se que pasaba, es un archivito de nada, así que se va a descargar enseguida, y vamos a ver de que trata este programa, aunque yo creo que ya lo he visto en versiones antiguas, y me imagino un poco de que va, mientras tanto me estoy descargando el Free to Play Rise Raffer, porque he probado en Malver Heroes, pero no funciona, no se, para que lo ofrecen como Free to Play si luego no funciona. Bueno pues esto ya está, como os he dicho no iba a tardar nada, lo abrimos en la carpeta, Hitman 6, no tiene nada, no tiene ni clave ni nada, simplemente hay que descomprimirlo, como veis ya tengo una buena colección de software pirata, más el que no es pirata, aquí está, voy a extraerlo en una carpeta con el mismo nombre, para tenerlo ordenado, me voy al final y ahí está, en la mejor forma, pues aquí está, tiene un parche, vamos a ejecutarlo, y a ver si es efectivo el programa, para de hacer descargas, lo instalamos, next, next, como siempre, next, next, Spanish, aceptar, ha sido correctamente aceptado, seguir usando Firefox, hay que aplicarle el optimizador, vamos a ver, J2Loader fuera, maximice no, sale aquí el programa, hay que maximice no, please restart, esto es mejor que lo copiemos en la carpeta del programa, copiar, nos vamos al programa, que estará en por 86, no creo que sea de 64 bits, internet download explorer, pegar aquí, continuar, 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 primero tiene un crack, vamos a craquearlo, a ver si me lo craquea, y me quita el trial, y me lo deja fijo, sucesurfily, sucesurfily, tiene un parche, también lo vamos a ejecutar, el error de sagrado, el error de sagrado, el error de sagrado, que desagradable, hay que meter el nombre, hasta que lo metes, y por último, el optimizador, maximice no, filly access de, restore y default, filly access de NEA, antes de negar el acceso, eso es porque hay que cerrarlo, porque está abierto, exit, a ver ahora, no, sigue denegando el acceso, bueno, vamos a probarlo, esto es para hacer descargas rápidas, no tiene ninguna historia, funciona bien, vamos a probar a hacer una descarga, pero de aquí no, claro, estoy eliminando de la lista, vamos a descargar algo de mozilla, a ver, algo rapidito, he visto por aquí que estaba, el jdloader, curiosamente, te cuelgan el jdloader, que es gratuito, te lo cuelgan aquí, no se me ha cuenta de que, no se si es una versión, copiar la ruta de enlace, y ya me lo tiene que descargar, añadir url, aceptar, iniciar descarga, abrir, un firefox, es esta, copiar, añadir url, aceptar, aceptar, abrir, esto es pirula la para descargas normales, bueno, pues un programita que tenemos para la cole, de acuerdo, pues hasta luego, Gracias por ver el video.